Esta noticia es presentada por Oral Live. Estamos en compañía de Catalina Sarza, ya es una mujer que reside en el barrio Arroyo Porá del distrito de Cambretá. Recurre a la ciudadanía y a nuestro medio para poder pedir ayuda a la ciudadanía. Se encuentra enferma y necesita costear estudios médicos de suma urgencia. Así que vamos a darle la bienvenida, que nos comente un poco de su historia y también aquellos interesados o que quieran brindar una colaboración puedan acercarse y brindarle este apoyo para que pueda mejorar en este caso su salud. Hola, ¿qué tal, Catalina? Hola, ¿todo bien? Comentame, ¿cómo es tu situación? ¿Cuál es tu situación? Yo necesito la ayuda de la gente, si por ahí me puede ayudar, porque necesito un estudio que es muy costoso. En el hospital no hay y estoy desesperada, porque el dolor ya no aguanto más, insoportable dolor, ya no trabajo más. Y si por ahí alguien me puede ayudar a cotear ese estudio que necesito tanto. ¿Cuál es tu enfermedad y qué estudios necesitas hacer? Y tengo problemas de colon, tengo problemas de hígado, úlceras y algo más tengo, muchas cosas más. ¿Los estudios que te pidieron ahora específicamente de qué son o para qué son? Son coloncopía y edulcopía. ¿Vos normalmente dónde realizas tus atenciones médicas? ¿En el hospital? En el hospital. ¿Y allí no hay forma de hacer estos estudios? Está todo lleno, me dijo, después de seis meses, seis a siete meses me va a alcanzar. Yo ya no puedo más ver a eso, porque yo lo he insoportable, porque a veces me sale sangre. O sea, ¿aún necesita un estudio de urgencia y recién, en siete meses, pueden atenderte según lo que te hicieron? Sí, así es. Yo no puedo más ver a eso. ¿Y averiguaste para hacerte en un lugar privado, digamos? Sí, averigüé. ¿Y qué costo te dijeron o cuánto más o menos saldría? Me dijo un millón seiscientos, ochocientos, por ahí me va a costar ese estudio. ¿Vos sos madre? Y tú también nos comentamos un poco de vos también. Bueno, ¿a qué te dedicabas o si trabajabas antes de estar enferma? Antes trabajaba, antes trabajaba en un coquetincito. Y ahora ya estoy sin trabajo, ya no puedo más trabajar, no puedo más caminar, nada. Por dolor, es insoportable. ¿Tienes una hija pequeña también? Tengo una hija de ocho años. No es fácil. Ahora, aquellas personas que quieren ayudarte, que quieren colaborar contigo, ¿cómo tienen que hacer? ¿A qué número te pueden comunicar? Le doy mi número. Ocho uno sesenta y cinco cuarenta y siete cero seis. Ahí te pueden escribir whatsapp llamada. Sí, whatsapp llamada. Bueno, cualquier ayuda entonces será útil para mí, porque estoy sin trabajo y los remedios son muy costosos también. Muchas gracias, Petalina. Fuerzas y vamos a hacer la discusión. Muchas gracias. 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 Gracias.